Dentro de un par de días se va a conocer el índice de inflación a nivel nacional, difundido como cada mes por el INDEC. Pero antes, como es costumbre, se conoció el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Saben de cuánto fue el índice de marzo? 13,2%. 13,2%. Tuvo una ligera baja respecto del mes anterior, de febrero, que fue del 14,1%. En lo que va del año, para no perder la perspectiva, ¿no? De enero a marzo, 57,3% de inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Y en lo que va, mejor dicho, no en lo que va, sino en los últimos 12 meses de marzo de 2023 a marzo de 2024, 285,3%. Este 13,2%, ¿cómo se compone? Ustedes saben que es un mix, digamos, un promedio de varios precios, ¿no? Por ejemplo, lo que es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, promedió un incremento de 17,9%. En cuanto a alimentos, bebidas sin alcohol, el aumento fue de 11%. Ahí estuvo por debajo del índice de inflación, pero igual, 11% en lo que es comida, ¿no? Ruro, salud, 16,9%. En lo que es educación, aquí tenemos el índice de mayor incidencia, porque promedió un alza del 36,8%. ¡Oh, muchísimo! Claro, eso es en Capital Federal. Pero si tenemos que hablar de números y tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que es la canasta básica de alimento, en la zona del conurbano, ya saliendo de Capital Federal, tenemos que irnos a un número muy importante, más del 80% es el aumento en lo que es alimentación en la zona del conurbano bonaerense en los últimos meses, ¿no? Estamos hablando de un aumento, pero muy significativo, en cuanto a lo que es alimentos, siempre hablando de barrios carenciados. Ustedes imagínense que si hablamos, por ejemplo, en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, el aumento del 13,2% de inflación contra lo que es la inflación en los barrios del conurbano, vamos a encontrar, digamos que una familia con dos adultos y dos chicos necesitó en el mes de marzo 346.927 para alimentarse únicamente. Para ser más exactos, 89,68% entre noviembre y marzo es lo que aumentó la canasta de alimentos en el conurbano bonaerense. Si nos vamos a la canasta básica total, es decir, lo que es alimento más otros servicios esenciales, tenemos que hablar de 742.424 pesos en el conurbano bonaerense. Números que está arrojando la inflación y que verdaderamente alarman. Y cuando uno dice, bueno, no sé, vamos a trasladarlo al aumento que están pidiendo los colectiveros, que cobraron 730.000 y ya están reclamando 250.000 pesos más. Bueno, solo para alimentar una familia de dos adultos y dos chicos en el conurbano bonaerense, en barrios carenciados, 742.000 pesos. O sea que lo que cobraron ellos... Claro, un salario equivale a esa canasta. Más o menos. Para que hagamos, viste, la comparación y nos demos cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, no sé, del mínimo no imponible, que en un principio decían, bueno, va a ser de 1.200.000 pesos, no es nada. No es nada, porque si vos necesitás 742.000 pesos para que una familia coma por mes, solamente de comida, imagínate que 1.200.000 pesos te tiene que quedar para el alquiler, para los remedios, para viajar. Útiles para los chicos, o sea, demás cosas de necesidad. Bueno, ni hablar de esto de que ya no se compra casi nada de ropa. Pero claro. Más allá del cambio de estación, bien que ahora es como, bueno, algún abrigo es empezar a reciclar lo que uno ya tiene. Se da mucho recorte de lo que era antes esparcimiento, un poco de ocio, diversión. Y el tema también es que dentro de cosas más estructurales también se está dando o un recorte o aquel que compraba una primera marca pasó una segunda, el de segunda una tercera. El tema es que después dentro de esa cadena también hay muchos casos en los que en realidad ya no compras todo lo que verdaderamente deberías comprar para esa canasta de la cartera móvil. Y hay personas que han hablado con nosotros en móviles, por ejemplo, en zona de Constitución, donde pasa mucha gente, que han dicho y han contado que o no almuerzan o no cenan para que sus hijos tengan las dos comidas. Entonces, cuando hablamos de porcentajes, hablamos también de cifras. Y cuando hablamos de cifras, tenemos que trasladarla sí o sí a lo que cuesta, por ejemplo, la canasta básica alimenticia. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que si hablamos de 700.000 pesos, no es nada. Porque verdaderamente no es nada. Aparece una cifra, o porque hace unos meses, no mucho, era un lindo número, pero ahora ya no es nada. Y vos mencionabas, Mauri, el alquiler que no está contemplado. Hoy muchísima gente alquila justamente y dentro de su realidad los números, ya sea con la ley que dejó de estar en vigencia, pero aquel que firmó contrato se mantiene justamente con esto de la actualización anual. Claro. Al año te actualiza. El último mes fue con casi 200% de aumento. Sí, 196,7% me actualizó a mí. Ahora fue de marzo para abril. Bueno, por eso digo, no va en concordancia con los salarios, el incremento de todo lo que vos tenés que pagar. Y también tenés por delante todo lo que va a ser el impacto del tarifazo, que va a sentirse cada vez más, empezó a sentirse y va a ir agudizándose, no solo a nivel familiar, sino también a nivel de quienes dan trabajo. Veíamos hace algunos días un caso de una panadería que pasó de 300.000 pesos a un millón de pesos, por ejemplo, de luz. ¿Cómo sigue adelante? Entonces, es todo parte de este círculo lamentablemente vicioso que se está dando con la economía.